Este año hemos tenido un montón de apoyo, tenemos 17 patrocinadores, esos 17 patrocinadores han hecho que esto sea posible, que hayamos sido capaces de estirar esos 12 euros como los hemos estirado. Y le tenemos que dar la gracia a todos, tenemos que dar la gracia que le doy hoy por el sitio, a Tres Pisces por grabarnos ayer y por el tema del streaming, a Comali por grabarnos hoy y por montarnos los premios, a Meipus porque estamos aquí metidos a andar hace algo por tiempo, a Codepoet, Lupos, WordPress, Multilanguage y Views porque son las empresas de fuera que nos han apoyado además económicamente, porque hay que conocerlo también, casi todas las de España lo habéis hecho en especie porque no lo pagamos más. A la Facamp también por los premios que ahora tendremos que dar, a Ingeniería y Instrucción, a la gente de Paddle Links, que son la gente de las camisetas y de los colgantes, que también nos han echado las manos en el precio. A Abolizatec, que nos llevan apoyando todo el tiempo, además organizan el encuentro de Marbella y apoyan siempre económicamente lo que pueden. A la gente de InfoCif, que también nos han estado haciendo mucha publicidad afuera. A la gente de Oakland, que aparte de la publicidad nos han estado haciendo entrevistas y las manos públicas después. A la gente de Bitnami, que siempre están por aquí echando una mano a los clientes de todo lo que se mueve por Wordpress, a mi camiseta y de todo. A la gente de Industria aquí, que nos han puesto también un poco de ayuda logística. Y a la gente de BlogStudio, que fueron los últimos que entraron, que también decidieron echarnos una manita en tema económico. Son mucha gente, les estamos muy agradecidos y gracias a ellos esto se mueve. Pero aparte de los patrocinadores, de verdad se mueve esto porque en este año somos 24 camisetas verdes. Y los camisetas verdes han currado como locos, sobre todo en las últimas dos semanas y en este fin de semana, para que todo esto salga como ha salido. Yo espero que todos os vayáis contentos. Yo les voy a pedir, porque se hacen todos los eventos y parece que era bonito que se suban aquí. Y con esto acabamos. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por haber estado aquí. El año que viene más, en unas fechas mejores posiblemente. Esperamos también que el año que viene nos acompañen las comunidades de Madrid y Barcelona teniendo WordCamp, también la de Córdoba. Y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Somos Wordpress Sevilla. Somos un vez cada mes y medio, con un tiempo en la ciudad. Y hablando de cosas y temas de Wordpress. Tenemos un grupo de Facebook donde nos podéis encontrar. Y creo que nos hemos olvidado nada. Muchas gracias a todos. Y hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.